Música Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy vamos a grabar algo diferente En este caso vamos a tener unas semanitas, un tiempecito de vídeos Un dato diferente de más retos que otras cosas Vale, para empezar, en este caso vamos a ir con el operador menos usado en defensa En la historia de mis estadísticas Según esto, el operador con menos horas es Gojo Tal cual, según esto, mi operador menos usado de todos los tiempos es Gojo Lo he utilizado un total de dos horas Si lo comparamos con el personaje que más he utilizado Que en este caso no voy a decirlo porque será un pequeño mini spoiler Si este lo he utilizado dos horas El que más ha utilizado en defensa han sido 285 horas Vale, tal y squat cosmo, te lo digo máquina En este caso, mira, vamos a ver por qué las estadísticas Ya que he hecho 26 kills con él Me han matado 29 veces Tengo un KD de 0,9, he ganado 22 partidas, he perdido 14 Tengo un win-lose de 1,57 Hace unos 3-4 meses, ¿vale? Hice ya algo parecido, pero en este caso en ataque ¿Vale? En mi operador menos usado en ataque En este caso fue Iana, según creo recordar ¿Vale? Creo, no estoy del todo seguro Pero bueno, vamos a jugar en este caso con el operador menos usado en defensa Y vamos a ver qué es lo que ocurre Vale, ¿qué cojones hacemos para aquí? Después un rato estoy buscando y encontrando partidas en las que estaba ya empezada He dicho que era una maldita partida Desde el principio, gracias Vamos a poner, vamos a defender solo desde aquí, ¿verdad? Vale, eso podría reforzarlo Lo cual no creo que lo haga Vamos a poner nosotros uno para aquí Vamos a reforzar aquí a la izquierda Y vamos a quedarnos aquí campeando como ratones, parce La que sí vamos a utilizar el personaje Obviamente, estas estadísticas no son del todo reales ¿Vale? Por el hecho de que, como ya sabéis Tengo muchas cuentas secundarias De hecho, creo que en total tengo unas 7 u 8 ¿Vale? Y obviamente, pues tengo muchas horas entre todas ellas ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues, pues mira, si no me van a reforzar esto, lo reforzo yo ¿Qué es lo que ocurre, gente? Pues que solo puedo mirar las estadísticas de una cuenta a la vez ¿Vale? No puedo sumar todas A ver, podría sumar todas, pero sería un coñazo, la verdad Pero bueno, gente, antes de empezar, obviamente, agradecería un buen retito ¿Vale? Si llegamos a esos 4.000 likes para más videos como estos Y dejadme más retos en los comentarios ¿Vale? Me habéis dicho de jugar solo a escopetas Sol a tal Pero bueno, ese tipo de cositas Vamos a ver qué es lo que hace mi compañero ¿Qué tengo? Vale, tengo una pistola La Vector sin silenciador Ok ¿Qué ha pasado? Está bien, ¿no? A ver si... Vale, sí Voy con cabera, eh, seguramente Voy con cabera, gente Vale, te veis gente fuera Igual espera que vengan, eh Estoy jugando con un personaje Bueno, en verdad, un poquito igual Vamos a ver por dónde vienen mis compis Mis parceros Están repelando Van hacia arriba Van hacia arriba, ¿vale? Van para allá Tocan, tocan Vamos a esperar mientras Han tirado fuego A saber dónde o aquí No me acuerdo cómo era El recall de la Vector Vale, acaban de romper esa cámara de aquí Vienen para las escaleras Vamos a ver si no me ve Está cerca, eh Está muy cerca Ella me debería cubrir esa zona ¿No? Cabera Te lo dejo para que lo interrogues Y lo matas ¿A quién ha matado, eh? Porque tiene una kill, ¿eh? Gente, what the fuck Voy a ayudarla, ¿vale? En plan, iba a matar Había dicho, eh Se la dejó a él Que la interrogues ¿Sabes? ¿A quién ha matado él? Ah, habrá matado también Alguien por ahí Entiendo, ¿no? Vamos a cubrir la cabera La puede haber interrogado, eh La verdad Uso, creo Está un poco expuesto Desde Está un poco expuesto En la cabera Desde la escalera Pero en la escalera Se la cubrí yo en principio Porque cada vez estaba aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente Vale, pues se acaba de ir uno, tú Solamente hay uno Se empieza ahí todo el mundo ya Mi compi me cubre espalda Va a estar arriba seguramente Bueno, de hecho Está arriba 100% El caso ¿Por dónde vendrá? De momento no lo sé Pero bueno, de momento Estamos utilizando Menos 3 el personaje como tal La habilidad Pero bueno Es que claro ¿Qué cojones? Se va como un maldito escudo De degollo, tío ¿Quién? ¿Sabes? El caso ¿Quién? ¡Eh! Está adentro Dos para allá Como el bondigas En lata ¿A qué tengo? C4 ¿Está fuera adentro? ¿Va a venir para acá disparando? Alguien para acá disparando Vale Vale, let's go Pues no Pensaba yo que No le he pegado con el C4, gente Guau, pero era bueno El buen lanzamiento Kruk Ahí está Esa es Buenita, buenita, buenita Mira la mirada Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Segunda ronda Vamos a coger igualmente A Gojo Y lo he dicho, gente Si queréis que juegue En otro vídeo En otro O sea, en otro vídeo Con Con otro personaje En este caso Pues con otro reto Me lo comentáis, ¿vale? Seguramente el siguiente Sea solo jugando a escopeta O algo del estilo La verdad Me apetece bastante Uno de solo jugar a escopeta Solo escopetilla Así que, pues eso Obviamente depende de vosotros Pero todo Qué bonita es la carta de De cabera, ¿eh? Está muy guay Está muy, muy guay Gente Como estaréis viendo Justamente por aquí ¿Vale? En apenas 8 días Se estrena Bueno, se estrena Ya por fin Sacan Oficialmente Rainbow Extraction Tengo un vicio bastante curioso Y no es coña, ¿vale? Tengo un vicio bastante curioso Y me mola Es que no sé Me mola mucho el juego La verdad Me ha despertado esa ilusión Que decía Joder Me apetece jugar, ¿sabes? Me apetece jugar Encima me apetece subir niveles A los personajes Me apetece hacer no sé qué Y ayer, madre mía, gente Me compré Una skin más guapa En el juego Te lo digo Es la skin más guapa Que he visto Tanto en Rainbow Six Siege Como en Extraction La más guapa, ¿eh? Te lo juro Es una skin para Para un personaje, ¿vale? Es un bundle Guapísimo Guapísimo Obviamente no la puedo enseñar Porque de la tienda Tengo un contrato de NDA como tal O eso me dijeron La verdad Me dijeron que no podía mostrar Nada de la tienda Digo, pues Hasta el día 20 No podré enseñarla La El bundle, digo O sea, la tienda Yo no Pero bueno No os preocupéis Igualmente se la pasé a Pablo Y me dijo que estaba guapísimo Y me dijo Si ya lo sé Hostia, no hemos cerrado esto Que hemos cerrado Hemos cerrado además Han cerrado allí, ¿verdad? Claro, hemos cerrado esta Que esta se debe Haber una rotación Vamos a poner este escudete aquí Vamos a ver Qué es lo que ocurre Vamos a ir nosotros Un poco a la desesperada, ¿vale? Vamos a ponernos justamente aquí Si en vez de ponerlo aquí Lo pongo aquí Ahí está Vale, porque esto lo van a romper Por cojones De hecho, a ver si lo puedo meter Un poquito más a la derecha Entiendo que sí Esa está mejor Está exactamente igual, ¿verdad? Está exactamente igual Perfecto, no pasa nada Vale, pues mi compi me cubre Esa es la zona de tambor Alguien me debería estar cubriendo Bueno, sí, zona de tambor Zona de pasillo Vale, cabrera está justamente Zona de cocina Que podría cubrir esto Esto es lo malo Que tendría que estar abierto Pero bueno Podríamos hacer igual que antes, ¿eh, gente? Si podemos hacer exactamente igual que antes ¿A quién disparan? Toc, 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 toc ¿Qué es eso? Toc, toc, toc No sé qué Toc, toc, toc ¿Puede ser una P2W? No lo sé Igual no se aparece literalmente en nada No hay nadie en B, tío ¿Qué cojones? Van a plantarnos, ¿eh, gente? Eso lo digo yo ¿Van a ir a ir a ir a la derecha? Espérate que tengo una aquí en la derecha Tengo una aquí en la ventana Tengo que matar a primera vez Antes de irme Que este debería ser una baja fácil, por favor Como se han medido un punto, ¿eh? No, se ha pirado Joder, vale Vale, sí Vale, tengo que apoyar a mi compi Vale, buenísima ¿Eso es un hallway? Madre mía Mira, no le pique un prefire En la boca de mi last grustus Vale, vale la mira, grustus Mira, uf Madre mía, tú Me cago en 10 Se ve como lo comía, gente Se ve como lo comía No sé muy bien por qué Pero digo He hecho el prefire de tal Digo, al menos unos cuantos tiros Le pego antes de que él empiece a dispararme Por suerte Uf Pues no me ha dado los dos tiros que debería Vale, gente Bastante guay Lo hemos hecho en defensa Las dos rondas La segunda, obviamente, en esta También ha sido muy buena Por parte de mi amigo ¿Vale? Que se ha hecho dos kills Y yo me he hecho otras tres Ha sido muy buena Vale, vamos a ir al ataque Vamos a ir con un personaje como Vamos a ir con Jin, va Ya que ellos también han ido con una Jin Vamos a ir nosotros Voy a quitar el silenciador Vamos a ponerle el compensador Esto va a estar tal que así Y vale, vamos a ir ¿Qué tal? O sea, vamos a ver ¿Qué tal, gente? Lo he dicho Tenía que esperar a la llegada de Ayo Que era la cabina que estaba por su espalda Y en el momento que él ha ido entrando Digo, ya está Digo, en el momento que él va entrando Y haciendo estragos La gente se va a decir Hostia, es que han matado a los de punto O han matado a la gente que estaba plantando Etc Se pone un poco nervioso Es lo que ha pasado con la Griflo ¿Vale? Algo bastante guay Es que me he comido las candelas de Jin Que estaba a tomar por saco la Jin Pero bueno No ha pulseado porque estaba muy lejos Igualmente Me he comido a la Griflo Que venía de frente Al Maverick Que tenía que pasarme 100% ¿Vale? De hecho No era lógico Que yo estuviera ahí ¿Vale? Pero el hecho de que Tío Han entrado bombas ¿Qué hace un tío todavía esperando ahí? ¿Sabes? Era la lógica que yo he pensado Para decir Vale, este tío va a estar súper confiado Que igualmente no estaba confiado Porque el tío Ha empezado a abrir con el Maverick Para que no se escuchara Que fíjate Vaya un poco trajercillo La verdad Y luego A esperar, ¿sabes? Digo, pues Pues te lo como Pues te lo como Digo, eso no Eso no Pero justamente por aquí ¿Vale? Esa Mira ahí la Hacienda Voltereta Tenemos una Ela Que de hecho La Ela vamos a Ay, no me deja No, no me deja No, no me ha dejado Bueno, no pasa nada Vale, iremos con nuestros compis Perdón, me he cogido a Jhin Porque ha sido el último personaje Del otro equipo ¿Vale? No por nada Ahí va El Superfire El antiguo mapa de El antiguo mapa, ¿sabes? Nada más que parió El antiguo mapa de Rascacelo Tú Que había una puerta ahí delante Y hacía Spawn Piquete Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Vale Vale, mucho cuidado Ahora Vamos a ir despacito Mientras mi compi Se queda por aquí Vale, si pasa Qué susto Me ha pegado Cabeza a bolsa Mucho cuidado Para allí 20 tallos cubiertos Aquí, ¿vale? Vale Ha hecho Ok Vamos a entrar seguramente A ver, por aquí es muy arriesgado ¿Vale? Es muy, muy arriesgado Pero bueno Se ve todo bien Vale, se ve bien Me tengo un poco Preocupo a eso, ¿eh? Ahora caja, amigo Cuidado Vale, es que allí Han empezado Oh, iba No, amigo No Estaba abajo En el suelo Tú, estaba abajo En el suelo Amigo, no me dispares ¿Vale? Venga, quiero pasar Por la tuya Para que no me dispares Oh, qué pena Tío Qué pena Vale, a ver Creo que estaba en barra ¿Verdad? Sí Oh, fíjate Justamente he disparado A su izquierda, gente Qué pena Vale, uno para tres No pasa nada, ¿eh? Confío en mi amigo Ohio Que es el Bueno, pues por lo que se ve Le gusta mucho el El lurkear El ir por así Con un personaje más silencioso Antes era la caballera, ¿vale? Se ha cargado de game este No Vale Confío igualmente, ¿eh? Alguien tiene que asomarse ¿Va a tener mal timing? Bueno, al momento no Qué pena, gente No sé de qué va a haber Dos personas ahí Justamente picando Como si habéis visto Me he comido al Me he comido al gollo Vale, que era esa persona Que justo acaba de matar al compañero O eso, creo Que igual la persona así Ha sido el que lo ha matado Y luego nos ha pillado La ela, tío La ela al fondo Vale, acaba de ver algo Acaba de ver algo, ¿vale? Vale, ese gollo es bueno Uh, vale Ojito con la ventana ahora ¿Ves? La lógica era esa La lógica era que justo Veniese por la ventana Por eso he dicho Ojito con la ventana Cuidado con la ventana Ah, no tenete, no tenete Copa, no tenete Venga, va No podemos dejar que nos remonten, ¿eh? ¡Esto! Gente, va por vosotros Claro que sí Me cago con diez Vamos ya De hecho, vamos a cambiar Colo a de amarillo A rojo o espacio Ahí, no sé cómo será la cámara La verdad, pero bueno Eh, le hemos cogido antes Una jean De hecho ¿Podría haber metido Unas candelas antes? Sí, pero entonces Ya hubiera perdido El factor sorpresa Vale, el factor sorpresa era Acaba de matar el goyo Al compañero Si me pongo a tirar candelas El tío va a estar Eh, digamos Prevenido Vale, por eso he entrado más ¿Lo mata? Lo habéis visto Lo he pillado recargando De espaldas ¿Sabes? Qué pena, de verdad Y bueno Nada más Tirar al suelo Rematarlo E ir a por el otro A la altura de Pues eso, a la barra Pero bueno No lo he visto nada Voy a poner una cosita Ya que lo tengo aquí Ahora sí, ¿vale? Ya está Perfecto Hasta que no me veía yo Cómo estaba eso Ahí, se me ha apagado Enciéndete, papá ¿Es ese que cambia de colores? Mira, ese es el que cambia de colores Esto está guay, ¿eh? En cambio así En un degradado Entre todos los colores que tiene Muy guay, muy guay Muy chulo Lo he dicho, gente Si queréis que tenga más retos De este estilo Por mí encantado, ¿vale? Vale, están en cocina Diario in Kitchen Aquí están en cocina Vamos a entrar por esta zona De baño, ¿eh? Y si no O sea, si veo que está Muy, muy, muy ¿No he puesto aquí Una esto de la polaca? ¿Un helado? No Me cago, hombre El KSL ese, tú El KSL iba ahí a tope, ¿eh? Me cago, hombre El KSL No quiero drones No me han gustado ¿Vale? Vamos a ir por el helipuerto Este Que debíamos salir por aquí, ¿verdad? Sí, perfecto Vale, pueden estar aquí En la ventana Aunque no recuerdo Si desde ahí se puede hacer el funk Por si acaso le he enchufo No sé si hay aquí algo más Mucho ojito Vale Vamos a abrir esta ventana Para que estén un poco ahí Ahí está Para que no estén del todo seguros ¿Vale? Drones Se lo ha comido, obviamente El KSL Tírame el dron, gracias Toma, botecito Aquí hay una ventrada Aquí viene Habían puesto algo más por aquí Han puesto aquí una vaina de esta Han abierto aquí agujeros Pero ese agujero No es de ellos como tal Muchas gracias Vale Podría entrar y salir Pero quiero que se coma esto Tú Vale, me puede hacer guaban desde aquí Eso va a ser malo, ¿vale? Quiero meterme por aquí Y no es nada bueno Me cago en ese K Báfara, tío Se ha tirado la mierda Se ha báfara, tío Vale, vámonos de aquí Gente, aquí no hacemos nada En el momento que el caíz ese Creo que ha sido Ha metido eso por aquí Ya lo hemos liado, ¿sabes? O sea, porque ha empezado a hacer guaban Hacia la pared donde íbamos a entrar nosotros Que de hecho esa pared va justamente Hacia la zona por la que íbamos a entrar De la ventana Vale, aquí había alguien Porque la han matado Vale, ese es el caíz Vale, tenemos un tío aquí Justamente al lateral derecho Vamos a entrar con ellos Ya que están aquí juntos No se cuida con los que vengan por atrás Puede haber rotado a alguien Vale ¿Cómo está ese? Le he pegado a alguien, tú Vale, buen amigo Tenemos buen pixel, ¿eh? Ah, lo he tirado, tío One behind Knock, one behind Ok, go plan, go plan Vale, muy bien Un poquito de cobertura a mis compis ¿Qué más tengo? No tengo más cánderas ni uno Tengo una izquierda a mi izquierda One left Estamos dos para tres, ¿verdad? Vale, menos mal Tiene que ganar por mi cadencia Porque tengo más balas que él Vale, muy bien Let's go Ah, mira, eran españoles Vamos a poner G-Well Play Plan Eh, buen juego, bien jugado Gente, lo he dicho Si queréis que haga más retitos de este estilo ¿Vale? Jugando a los operadores menos usados En este caso solo era en defensa Eh, G-In no creo que sea los menos usados En ataque, la verdad Pero bueno Un placer y retito de 3.000 likes Adiós Me ha, eh Vale, bye Mi triple Mi madre Mi madre Y Gracias por ver el video.